Mercadeo y negocio con Graciela Beltranjaría. Pues sí, señor, amigos del Circuito de Éxitos, dos treinta y tres minutos. Cuidar nuestro sistema inmunológico, de eso se trata. Y siempre hablamos aquí en este programa de hacer deporte, comer bien y de tener, bueno, una vida sin toxicidades, ¿verdad? Pero a veces eso se vuelve complicado. Y tenemos aquí en el estudio a la doctora Silvia Props. Ella es presidente de SP Colostrum. Miren, es un producto que, bueno, ya nos va a explicar mejor. Sí, 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 el calostro, dije colostro, es calostro. No, 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 tienes razón. Es colostro. Es colostrum en inglés y calostro en español, las dos formas están correctas. Bienvenida, Silvia. Estoy muy, bueno, de verdad, muy impresionada con tu trabajo. La señora Silvia tiene 300, la doctora Silvia tiene 345 mil y pico de seguidores en su cuenta de esto de lo que nos va a hablar. Y quiero que nos los expliques de qué se trata esto del calostro o colostrum, colostrum en inglés y calostrum en español, que fortalece el sistema inmune. Y viene en un frasco que produce ella y su compañía. Y bueno, miren, la verdad, sinceramente, por favor, Silvia, explícanos de qué se trata. Ok, esto es algo que es tan sencillo que todas las mujeres lo sabemos, porque todas las mujeres cuando parimos, los primeros tres días es eso, esa sustancia, porque no es leche. Por eso es tan importante saber que solo dura tres días y que hay que dárselo al niño o al bebé vaca o al... O sea, da luz y esa primera... Esos tres primeros días tú vas a tener una sustancia que le va a conformar a tu bebé lo que hoy nos explica la neurociencia. Porque antes no entendíamos por qué el calostro es un todero. ¿Por qué es un todero el calostro y la neurociencia cómo lo explica? Porque resulta que el calostro, su primer efecto es madurar la mucosa del colon. Y ahí es donde está el secreto de nuestra salud futura. Si tenemos una buena microbiota, necesitas necesariamente ese calostro. Pero eso sucede en el bebé y todo perfecto. Pero y en el adulto cuando se nos daña el intestino, que ahora es todo el tiempo, tú lo acabas de decir, es muy difícil mantenerse sin toxina y sin el ejercicio y sin el tiempo y con el estrés. Todo eso daña nuestro sistema inmunológico. Ahí interviene el calostro nuevamente. Porque en este caso, este calostro, si tú ves el nombre, es SP. La buena noticia es que está envasado. Fíjense, ¿por qué es SP? Yo soy Silvia Probst. SP son mis iniciales. Este es mi calostro. Porque yo no tomo ningún tipo de medicamento, nada, que tenga excipiente. ¿Por qué? Porque yo estoy desahuciada hace muchos años atrás porque me contaminé con mercurio. En el ejercicio de mi profesión. Y gracias a Dios conseguí al doctor Keshavabat, que era naturista, botánico, PHD, que me enseñó el cambio de alimentación, de estilo de vida, las plantas medicinales que se les enseña a todo el mundo. El baño de asiento que hoy se volvió viral. Eso fue lo que nos hizo esa seguidora. Impresionante lo tuyo. Impresionante un baño de asiento que me haya hecho eso. Una cosa impresionante, sí. Pero gracias a eso, tú te desintoxicas, dejas de intoxicarte con los alimentos, que no son alimentos. Otra vez la neurociencia, los cinco venenos blancos, que cuando se los digo a la gente, que antipática soy, azúcar, leche y sus derivados, que eso cuando le nombró eso a la gente, harina blanca, arroz blanco, porque el arroz integral sí lo puedes comer, y la sal refinada. Esos son los cinco venenos blancos. Pero, ajá, ¿por qué llegué yo a todo eso? Ajá. Porque de repente a la gente lo que le interesa es, ya está loca, ¿a dónde sacó eso? Sencillo, yo me estaba muriendo. Debe decirle que Silvia tiene 76 años, señores. ¿Ok? Sí, 76 años y soy como ella. Solo que yo no digo, así como tú, sí, sí, sí. Ay, Dios mío. Mira, es que tú dices, primero me ejercito y luego existo, ¿verdad? Yo entreno, luego existo. Esa es mi máquina. Míjate, yo al revés. Yo digo, no al revés, sino lo digo de otra manera. Claro. De todo lo malo, se puede conseguir algo bueno si así lo creo y lo busco. Porque si no lo hago, no lo voy a, o sea, me lo voy a encontrar, pero no lo voy a creer, no lo voy a tomar en cuenta. Yo tengo tantos milagros con esa historia que es impresionante, pero ahorita no tenemos tiempo para eso. No, por eso te iba otra vez a volver al curso, te iba a volver al curso, Silvia. Ajá. Entonces, desahuciada, muriéndome, con las hemorragias en todo el cuerpo, sin cicatrizar, yo no cicatrizo todavía hoy en día porque los metales pesados, mercurio, arsénico, tienen una de las características peores, que es que la gente se muere. Y yo no me morí, me quedé. Sí, es como un envenenamiento. Es como un envenenamiento. Es un envenenamiento. Pero después de que ya me había logrado más o menos estabilizar, llegó la edad. Y cuando ya llegas a la cierta edad, pues todo se estabiliza. Pero ahí fue cuando conocí a un, bueno, X, y vino el calostro a mi vida. Cuando yo vi que ese calostro era puro, sin excipientes, porque no tomo excipientes yo, porque ya tengo el veneno, el mercurio, y cualquier excipiente hace daño a todo. ¿Qué es un excipiente? Eso, gracias por hacerme la pregunta, porque yo siempre creo que todo el mundo lo sabe. No, no, yo no sé. Cuando tú te tomas una vitamina C, o no tomas cualquier sustancia de nuestra farmacopea, todo viene con sustancias químicas agregadas para que se mantenga. Y el envase, la cosa. No, el envase no es tóxico, porque tú no te lo comes. Es el colorante. Exacto. Todo eso es tóxico. Todos esos excipientes son, acidifican tu pH. Eso es muy importante para todos nosotros que estamos ya. Ok, entonces tú no tomas eso, tú tomas el S.P. colostrum. Porque no le echamos, lo que me costó conseguir un laboratorio que me hiciera ese. Eso te iba a decir, ¿de dónde lo sacas, Silvia? Porque, ok, está el de la mama de la parturienta. Pero en este caso, ¿cómo? ¿Dónde lo consigues? Es que son, que pastan y que no tienen contacto con sustancias que tengan vacunas, ni hormonas, ni nada de eso, porque entonces se viene abajo ese sistema inmunológico que trae ese calostrum. Esa no es la idea. Claro. Entonces, ¿de dónde lo traemos en este momento? De Estados Unidos. Antes lo traíamos de Nueva Zelanda. Ok. Pero ahora viene de Estados Unidos y es 100% puro calostro. Ok. ¿Cómo? Yo lo había visto, sí te confieso, pero no sabía de qué se trataba. Y bueno, uno ve al lado de la vitamina C o cerca de por ahí está esto. Este, ¿cómo se toma y además qué beneficios tiene? Pero primero las propiedades. ¿Qué beneficios tiene? Eso, gracias. Ella y yo estamos comunicados. Fíjate, los beneficios son tantos que una vez en una, yo doy charlas, esa es mi pasión hoy en día, ok, ya yo dejé la odontología y lo mío es el calostro. ¿Por qué? Porque si yo recuperé la salud, o por lo menos estoy viva todavía a los 76 y que a los 40 se me debe de buscar imperos. Estás viva muy bien, hija. Estás muy bien. Y ahí me siento bien, definitivamente. Entonces, quiere decir que las cosas funcionan. ¿Cuál es la cadena que hay que seguir? ¿Qué es lo que yo promuevo? En primer lugar, cambiar el estilo de vida, la alimentación, todo esto. Seguir, por ejemplo, tu ejemplo, ejercicios es indispensable, porque si no, no vas a llegar en un buen estado a cierta edad. Es más, no llegas a la edad, ni en buen estado ni en mal estado. Así es sencillo. Pero, para, rapidito, fíjense, ¿qué hace el calostro? En primer lugar, lo que tú acabas de decir, sistema inmunológico. Por lo tanto, no te enfermas. ¿Quién no se enferma hoy en día? Todo el mundo. Porque todo el mundo está con exceso de estrés, toda la comida, la rara, la rara. Ok, ya tienes el sistema inmunológico armado. Ok, segundo. Pero, segundo, no evacuas. Todas las personas que me escriben por Instagram, los 340 mil seguidores, tienen estreñimiento. Ah, pero eso bueno, ¿qué tal? Y esto te ayuda. Espérate, espérate, espérate. Este, estreñimiento se llama no eliminar tres veces al día, porque si comes tres veces al día, debes evacuar tres veces al día. Ok. Eso generalmente no sucede. Y sobre todo en las mujeres, porque las mujeres tenemos el problema de que no queremos ir al baño fuera, solo queremos ir en nuestras casas. Ok, tercero. Ok, tercero. Si empezamos a hacer los ejercicios, a comer bien, a evacuar bien y consumimos el calostro, por supuesto, inmediatamente vamos a tener estos factores inmunológicos que nos evitan enfermarnos, pero también los factores de crecimiento, que son muy importantes para las personas, por ejemplo, con cáncer, con problemas respiratorios de todo tipo, llámese nuestro famoso COVID, llámese todo lo que es problemas de gripes recurrentes, esos niños que tienen todo el tiempo gripes que están... Entonces, todo lo que tiene que ver con problemas gástricos, sobre todo, ahí es donde quería dirigirme rápidamente, porque esa es la enfermedad del siglo ahorita, la disbiosis. Ah, la disbiosis, que es la afectación del microbiota. Exactamente, correcto. ¿Y por qué se produce? Porque, simple y llanamente, hay un exceso de sustancias tóxicas en ese intestino que inmediatamente inflaman esa mucosa. Entonces, como la acción del calostro es directa desde que nace el bebé hasta que llegas adulto, todavía hace lo mismo. Claro, la buena noticia, Silvia, es que ahora no solamente la potestad la tienen las madres, tú estás fabricando este producto, lo traes, lo envasas y lo estás comercializando. Sí. Y eso se consigue en todas las farmacias. En todas las tiendas, las cadenas, ¿puedo nombrarla? Sí, bueno. Nosotros estamos autorizados. Bueno, es que no es publicidad, nómbrala, nómbrala. Entonces, todas las cadenas. Ok, todas las cadenas de farmacias, como las que conocemos. Exactamente, las que conocemos, ok. Pero tengan cuidado, también tienen otros, porque todo lo que funciona se imita. Ok, entonces ya saben que debe decir SP, que son los iniciales de Silvia. Silvia Probst. Porque no sugiero o no recomiendo a los demás, porque si ustedes son inteligentes y se leen no solo del calostro, de todas las sustancias que ustedes van a consumir, léanse los ingredientes y se van a dar cuenta de que tiene un 20, 30% de calostro y un 70% a través de excipientes, basura. Justamente. Sustancias que nos van a enfermar en vez de... ¿Cómo no los tomamos, Silvia? Ok. Las personas, por ejemplo, niños. Rapidito, rapidito. Esto puede ser tomado desde niños recién nacidos prematuros hasta ancianos. Ok. Niños recién nacidos prematuros puede ser diluido en agua y dado en el tetero, como lo quieran dar. Y los adultos en las pastillas que están acá. Adultos en las pastillas o también en solución. ¿Por qué? Porque sirve para las mucosas. Todo lo que es conjuntivitis, sinusitis, herpes, aftas, bronquitis. Por ejemplo, para ti, los deportistas, sabes que están propensos a tener down de sistema inmunológico después de las competencias. Ok, si lo tomas desde antes, eso no va a pasar y vas a tener un mejor rendimiento. Buenísimo, Silvia. Para los animalitos, para los estudiantes, para las personas con las enfermedades que acabamos de nombrar, para las personas autoinmunes, sabes, lupus, esclerosis, fibromialgia. ¿Por qué? Porque tiene las sustancias que necesita directas. Bueno. Ya se me acabó el tiempo. Sí, muchísimas gracias, tan bella. Muchísimas gracias. Me parece extraordinario tu trabajo. Que quedé impactada con, no solo me lo enviaste, sino todo lo que, las historias que, los live que haces allí, los vi, yo dije, wow. No, la próxima que voy a hacer va a ser de cómo empecé, de cómo empecé trayendo en una maleta. Y después cómo lo pudiste ya vender como tal. Exactamente. Bueno, ya lo saben, el calostro, productos SP Colostrum, Silvia, la doctora Silvia Prost, es presidente del SP Colostrum, y está en todas las farmacias que ustedes conocen. Muchas gracias, Silvia. Gracias. Sí, ya sí, querida. No, por supuesto. Ya ese ha sido mi, yo diría que mi fin de vida es, es algo que cuando tú ya encuentras lo que te gusta, es lo que necesitas que se siga haciendo. Aunque.